buenos días bienvenidos a mer hacks medicatriz sólo la naturaleza cura hoy vamos a hablar un poco acerca del jengibrillo mírenlo ahí esa planta que ustedes ven ahí no la conocen con el nombre de jengibrillo jengibre cimarrón azafrán de la india nosotros la conocemos con el nombre de cúlcuma no le estoy enseñando la raíz sino la planta en sí porque estamos esperando que se desarrolle para multiplicarla pero la cúlcuma tiene propiedades extraordinarias para el sistema inmunológico es un estimulador de los lifocitos t y puede ayudar a combatir casi cualquier tipo de infección donde la cúlcuma es fuerte es con el hongo cándida ese es el fuerte de la cúlcuma recuerden que hay algunas plantas que tienen su fuerte en puntos específicos esta planta es fuerte en el área de de las infecciones especialmente con la cúlcuma es tónico estomacar digestiva tiene propiedades ricas en su raíz es lo que usamos la raíz tiene un color como color dorado amarilla y le da también color a las comidas debes tener en cuenta que aunque una planta sea inofensiva tienes que saber usarla porque te pueden intoxicar también con esta planta si usas muchas cantidades en polvo que la puedes conseguir en las tiendas de productos naturales pues puedes afectar la puedes afectar tu digestión tu organismo y de esa forma te puedes intoxicar este la este la raíz de la raíz de cúlcuma parece se parece mucho a la consuelva y tiene un parecido también con con el jengibre no es bueno usar mucha cantidad sino la cantidad correcta que haga efecto puedes usar la mitad de media cucharadita 3 veces al día por un promedio de un mes si tienes infección por hongo cándida es la forma más rápido de eliminar en este caso usa solamente la raíz puedes hacerla en en té también aquí hay por por lo menos un té prácticamente como media onza y puedes usar lente también cuando hay infecciones intestinales infecciones por hongo de levadura también la puedes usar la pudo usar para uso externo en tizanas verdad y viendo la raíz sacando el jugo y ponen poniéndole externamente sobre la piel tiene efectos antibióticos también si necesitas ayuda sobre el uso correcto de una planta por favor escríbanos o notifícanos dale like si te gustó y like si no activa las notificaciones para que puedan llegarte los vídeos de los próximos plantas que vamos a tratar para ti que tengas un excelente día activa la campanita